Hola a todos, estamos aquí con la hoja Excel mediante el sistema DONT, el sistema belga de recontar votos. Aquí tenemos unos votos, un total de votos en blancos más votos totales, un millón de votos. Y tenemos aquí las cifras de cada partido político, 391.000 votos, 311.000 votos, 184.000 votos, 73.000 votos, 27.000 votos, 12.000 votos y 2.000 votos. Hay por lo tanto 7 partidos políticos, los porcentajes a tanto por 1 lo tenemos aquí y los escaños asignados son 9, 7, 4, 1, 0, en total 21 escaños. Aquí son los escaños proporcionales, de 9 le otorgan 8, 21, de 7, 6, 53, de 4, 3, 86, de 1, 1, 53. Y aquí sería el sistema de cálculo por escaño proporcional que habría que ir dividiendo 9 entre 1,09, 7 entre 1,07, 4 entre 1,03 y 1 entre 0,65. Y nos darían los escaños proporcionales. Hasta aquí nada más del sistema DONT, un sistema que utilizan tanto países como Francia, Israel, Turquía, Japón, España. Hasta aquí nada más.